Como pudimos ver ahí, entre los hospitales saturados, está el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER, donde esta noche, guardias nacionales informan a los pacientes que ya no hay capacidad para recibir a nadie más. Recordemos que desde el inicio de la pandemia, este fue uno de los hospitales donde sus trabajadores nos denunciaron que carencían de los insumos básicos para atender a los enfermos. Hoy, a casi año y medio de iniciada la pandemia, y en un momento crítico de la tercera ola, vuelven las mismas denuncias. No hay condiciones para dar atención. ¿Qué es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias? ¿Qué es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias? Bueno, mientras ya nos pongan... ...decorado. Ha pasado más de un año cuando en la primera ola de contagios, trabajadores del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias denunciaron que carecían de insumos para atender a pacientes COVID. Hoy, ya en la tercera ola, las cosas no han mejorado. Fue una antigüedad de más de 24 años trabajando en el instituto. Desde la pandemia que inició el año pasado, hubo escasez de equipo de protección y a la fecha hay bastante escasez de equipo de protección. Con el 100% de saturación en camas generales y con ventilador, médicos, enfermeras y camilleros denuncian que el material que se les proporciona es deficiente. Algunos insumos incluso los terminan comprando ellos. Los gorros, pues nosotros el mismo personal del instituto lo compra. Los gogles, pues también los compramos nosotros. Y el cubrebocas, pues, da mucho de qué hablar porque no sella completamente, pero pues es el único con lo que nos dan, pues tenemos que entrar. Pero además, ante la falta de batas, al personal de salud no se le asigna una bata propia. Frente al cubículo de cada enfermo se coloca una y quien entre debe usar la misma una y otra vez. Lo mismo ocurre con los guantes desechables. Entrando con el paciente directamente a los cubículos, ponemos una bata desechable y guantes desechables. Y al salir se retira uno el guante y la bata desechable la cuelga uno con cada paciente. Los trabajadores aseguran estar orgullosos de la institución en la que trabajan, pero piden recibir el bono COVID y hacen un llamado al secretario Jorge Alcocer. Con información de Jael Hirata, Azucena por Milenio. Somos un hospital, COVID 100%, en el cual carecemos de mucho material, hasta medicamentos. Por favor, señor secretario de salud, visita el INER y ve las carencias que se tiene y confirme esta información que le estoy dando. Gracias por ver el video.